...de la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada y hoy sede de la final del sexto Certamen Provincial de Interpretación Musical en los Conservatorios. Certamen que organiza la Diputación junto a los Conservatorios, Elemental de Loja y Profesionales de Baza, Guadir, Motril, Ángel Barrios de Granada y el Conservatorio Superior de Historia Genia, también de Granada. Todos ellos dependientes de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía. Como ustedes saben, este certamen está dirigido al alumnado de estos conservatorios en las modalidades de piano, viento, percusión, cuerdas y guitarras y en las categorías Elemental, Profesional Inicial, Profesional Avanzada y Superior. Hoy estamos convocados a realizar la final de este certamen y que realizaremos por este orden, Elemental, Profesional Inicial, Profesional Avanzado y Superior. Recordarles a los alumnos y alumnas que en esta fase tienen que interpretar un mínimo de dos obras de época o estilo diferente, una de ellas al menos de memoria. Y las interpretaciones, lo iré diciendo según la categoría, esta primera categoría Elemental tiene como máximo una duración de siete minutos. Como jurados, hoy nos acompañan, como ha venido siendo en las semifinales, personas de reconocido prestigio en el panorama musical granadino y con la cualificación suficiente para estar de jurado. Y son don José Manuel Cano, doña Lisa Romadina, doña Laura Peñalver, don Daniel Millán y don Jaime Esteve. Agradecemos a todos ellos su colaboración y el esfuerzo que hacen, sobre todo hoy sábado estar todo el día aquí. Eso es un agradecimiento enorme a todos, le agradecemos. Agradecemos también la colaboración que hemos tenido por parte de los conservatorios, empezando por los directores, los profesores de los niños, los profesores acompañantes, también es muy importante que algunos de ellos también tienen una dedicación exclusiva hacia ellos. Y también, cómo no, a los padres y a los niños muchísimas gracias y nada, espero que pasen un día agradable aquí entre nosotros y que no se lo tomen muy a pecho el resultado final. Esto es un camino, esto es una oportunidad, vamos a pasarlo bien. Decirles también que todo el día estaremos aquí porque empezamos por la categoría elemental y no sabemos a qué hora terminaremos con la superior. Pero sí decirles que la entrega de premios la hemos fijado a las 9 de la noche. El que quiera puede volver a su casa o a hacer otras tareas, a visitar Granada o también estaríamos encantados de que nos acompañaran durante el día. Yo interpretaré One Study de John Sattas para Marimba Multipercusión IT. ¡Gracias! 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 Para la voz de Johann Sebastian Bach, Preludio Fuga y a continuación, tema variado final de Manuel María Pozzi. Gracias. 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 Gracias.